¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Dobo? Todavía soy Paz y Mejías, posiblemente el gamer más banco del mundo. Mirad lo que os digo. Más banco del mundo. Y estamos aquí en Lucky Ice Land y vamos a hacer, pues, vamos a intentar hacer algo muy lamentable porque aquí es lo que normalmente... Aunque de primeras tenemos que no vemos un carajo. De primeras ya vamos mal. Ya, ya te lo digo yo. Vale. ¡Eh! Vamos a hacernos una espadita. ¡Uy va! Que nos van desapareciendo las cosas. ¡Uy, uy, uy! ¡Casco! Y no podemos hacer más. ¡Ah! Bueno, me he aturrullado. Pero bueno, tenemos un casco y tenemos... Bueno, tenemos un casco que le he tirado y tengo la espada. Vale. Vamos a coger... ¡Onda! Mira, ahí hay un lupo. Vale. Y esta vez intentando no caernos al vacío como el otro día. No, 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 no Deme no, no No, 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 no Shotgun blow A ver A ver, y esto, a ver Se queda un poquito Creo que está un poquito lagueado esto Sí, un poquito demasiado lagueado Vamos a subir para arriba No sé qué es lo que le pasa a esto Este juego está súper turbopillado Vale Esto es guía Y un montón de piedra Vale, fantástico, pues creo que Vamos a ver si podemos bajar ya abajo Y se ha ido el veneno A ver si puedo entrar Es difícil que meterla a la Virgen Eh, aquí Vale, vamos a hacernos aquí Un montón de panecidos sin gluten A ver, así Y ya tenemos 18 panecitos Es que no se me ha cargado nada del mapa por ahí Está turbobloqueado Mira, aquí hay otro look Uy, una varita de corazón es fantástico Esto nos va a venir de perlas Y ahora vamos a intentar irnos para allá sin caernos Uno, dos, tres, cuatro Joder Me voy a intentar construir A ver, recordáis Que todos los consejos que me deis son buenos Porque, como ya sabéis Soy un poquito manco Vale Una varita ¡Ay! Sí, 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 sí No lo he visto venir Si es que no lo he visto venir Creo que ha sido esto que me ha matado Sí, así es este que me ha matado A ver Tú Matar a un tío por la espalda A Moncio Elis 3 Te odio Te odio Muere Te va a telente Bueno, es bastante mejor jugando que yo Bueno Pues aquí con Elis 3 Nos despedimos Un besazo Ser felices Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!